Mi nombre es Laura Hernández y estudio una licenciatura en Comunicaciones. Sí, ya mi cuarto año ya. Ya cal. Ya cal. Sí. Yo soy Iris, Iris Palma, directora de Casa Maternal, un centro de bienestar infantil de la primera infancia. Wow, que interesante. Chiquitos, de 2 a 7 años. Paciencia, paciencia. Yo me llamo Emi Menan y soy actriz, médico de la actuación. Nos han dejado por acá unos té, un café y unas galletas. Y aquí hay fútbol con unas preguntas. Ok. Que iremos respondiendo, ¿verdad? Así que, no sé, veamos la sorpresa que nos tienen con las preguntas. La suerte ahí. La iniciativa, sí. La más jovencita. Ay, 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 ay. Ok. Si viajaras al pasado y tuvieras un consejo a mí y yo de la niñez o adolescencia, ¿qué le dirías? No se rinda. No se rinda. No se rinda. Se puede. A pesar de no entender lo que está pasando a tu alrededor o no entender las acciones de tus padres, se puede seguir adelante y ánimos, ánimos que lo vas a lograr. Es alegre. Sí. Yo también le diría, si a mí, si me hubiera salido esa pregunta, para mi, para mi niña y mi adolescente, de Iris Palma, le diría paciencia. No corramos, o no corras, Iris, en ser adulta. Vive esa etapa. Sí. Disfruta esa etapa. Porque cuando te des cuenta, tendrás treinta años. Y ahorita tienes quince, ganes diez. Entonces, a mí dos, a mi niñez y a mi adolescencia, le diría paciencia. Paciencia. Vale, yo. Qué nervios. Dice, ¿qué podemos hacer como sociedad para que las niñas, las adolescentes y las mujeres tengamos igualdad de oportunidades para desarrollar? Una pregunta complicada. O sea, es compleja, siento yo. La imagen que me vienen ahorita es la imagen de cuando están en el avión y te dicen que si hay una emergencia y caen las mascarillas, primero te la pongas vos y después se la pongas a la persona que está en la parte. Vea, porque si vos no tenés oxígeno, no podés ayudar a la persona a que tenga oxígeno. Entonces, para que la sociedad avance, para que podamos llegar a tener oportunidades iguales, primero tenemos que trabajar, o sea, tengo que trabajar yo en mí misma. Poder trabajar mis carencias, fortalecer mis cualidades, para después de poder generar oportunidades. para otras personas, o para poder generar un colectivo en donde vayamos creciendo. Bueno, me tocó a mí. Vamos a ver. Primero a tomar té. Porque. Vamos a ver. Y las hermanas de Dios en Juan. Juan es uno de los obstáculos más grandes que me siento orgullosa de haber vencido y cómo lo logré. Uno de los obstáculos que siempre se siente de mí, ahora en mi etapa adulta, es el tema de educación en mi familia. Soy la primera mujer graduada. Con mucho orgullo soy trabajadora social. De esas trabajadoras social que aman incondicionalmente el trabajo. Se siente. De esa trabajadora social de escritorio. Pero lo que más le encanta es el contacto con la gente. El poder transformar. El poder brindar herramientas y decir si se puede. Si se puede salir adelante. Me siento muy orgullosa de haber roto esa... Ese primer escalón que puso mi familia. Tercer grado, quinto grado. Llegué a la universidad. Llegué a la universidad con mucha perseverancia. Con mucho trabajo, con mucho trabajo, como se dice, de todo un poco. ¿Verdad? A mí también me pasó lo mismo y siento que a veces se complica el hecho de que tu familia a veces no ha estudiado en la universidad. Y no sientes ese apoyo. Es muy complicado, ¿verdad? Porque cuando te encuentras en un círculo, en un núcleo familiar donde no hay universitarios. Te sientes que estás solo y no tienes ninguna visión de algo. Entonces por eso es bueno tener zonas externas que te apoyen condicionalmente. Y siento que yo eso fue lo que tuve. Tuve personas que me guiaron en ese camino y desde el momento pues aquí estamos. Y le da mucha verdad. Yo comencé a trabajar desde chicas cuando tenía 12 años. Trabajé limpiando casas. Trabajé en un hardware. Fui camarera nocturna de un restaurante. Y luego inicié siendo voluntaria de una asociación. En cada uno de los trabajos creo que es bien importante, como el otro escalón que quieres dar, la meta donde te quieres proponer, llegar. Y siempre quería como ir más allá, ir más allá. Y cuando llegué al restaurante, yo ya estaba empezando la universidad y me enfrentaba a ser trabajadora social. Pero también miraba que para mi primer empleo seguramente me iban a pedir los tres años de experiencia. Y yo decía, bueno, en el periódico sale tres años de experiencia. Y si nadie me da esa oportunidad, entonces comencé a preguntar, a preguntar. Y ahí te das cuenta cuando tomas conciencia hacia dónde te quieres enfocar. Y es lo más maravilloso cuando te das las oportunidades. Y ahí comencé, verdad, mi camino de trabajo social. Pero cuando ya tomas conciencia hacia dónde. Comencé a tocar puertas en las instituciones y una de ellas me abrió la oportunidad. La parte que les escuchaba me ponía a pensar en la importancia de tomar conciencia de cuáles son los patrones que mi familia ha ido repitiendo. Como, por ejemplo, los patrones de violencia o estos que mencionaban ustedes de mi familia no estudió o estudió hasta tercer grado o hasta quinto grado. Pero yo quiero llegar a más. O sea, y cuando uno toma conciencia de esos patrones, es más fácil poder romperme. ¿Estoy yo? Ok. En fin, puedo probar. Ok, dice, ¿quién ha sido de las mujeres más que me han inspirado e incluido en mi vida y por qué? Yo siento que si parecimos una sola persona, yo siento que hay dos personas que para mí han mandado mucho mi vida. La primera fue, obviamente, mi mamá. Ella fue una mujer soltera con dos niñas y nos daba un estudio. Yo miraba mi mamá y no entendían por qué ella era tan fuerte de carácter. Y me decía, mamá, no me quiere, vamos, pues déjase. Pero uno entiende que la sociedad y la vida te hace ser fuerte por tus hijos, por tus hijos, para darles ese impulso. Y mi mamá me enseñó mucho a ser muy independiente. Me enseñó a ser muy independiente, a ser fuerte y a luchar siempre por lo que ella, porque sí puedo hacerlo. Ella me decía, tú no necesitas de nadie más, tú puedes. Me hizo creer en mí misma, cosa que ahora es muy difícil de conseguir. Y hay otra persona que fue Naomi, Naomi Ramírez. Ella, yo la conocí cuando estaba en bachillerato. Ella venió, bueno, yo puedo dar un discurso. Y me inspiró tanto. En bachillerato, soy de Cárdena Polo. Y llegó, habló de su vida. Y no tiene, o sea, yo siento que la magnitud de las palabras de las personas te inspiran a seguir. Yo estaba en un plan de, bueno, voy a estudiar bachillerato y ya. ¿De acelerar? Ajá. Pero ella me dijo, no, se puede llegar más, pues si yo lo he logrado. Y voy. Y entonces, yo dije, quiero ser como, yo sé que puedo. Entonces, para no ser una de las mujeres que han dado mucho a mi vida y siempre le voy a agradecer por eso. Cuando yo empecé en el mundo del trabajo social, no fue una, no fue una mujer. Fueron muchas mujeres, muchas mujeres que me inspiraron. Y, como yo decía, salía a veces de la oficina y me iba a recorrer los mercados de Sacamin, mexicano, Soyapán, hubo un mercado central. Y las miraba a ellas vendiendo las mil cachadas que tenían. Las mil cachadas. Y siempre pensaba que, que si ellas eran tan fuertes, si eran unas mujeres que se las ingeniaban con una venta un día, otra venta otro día. Y los pocos ingresos que tenía, me hacían ver como, yo puedo ayudarlas. Y ella, inconscientemente, ellas y yo, ¿verdad? Nos, nos, nos me inspiraron. Me inspiraron a ser mejor profesional y me inspiraron a ser una mejor versión de ser humano. En donde la solidaridad es importantísima. En donde el compañerismo, la cooperación es fundamental. ¿Qué es lo que más te gusta de la mujer en la que te has convertido ahora? Lo que más me gusta de la mujer en la que me he convertido es que aprendí a amarme. Como que de repente era bien fácil para mí estar hacia afuera, como ser comprensiva con otras personas. Que si otra persona se equivocaba era como, no te preocupes, todo está bien, todo va a estar mejor. Está bien que te equivoques. Pero si yo me equivocaba era como, muy dura. Uy, a mí, ¿por qué hice esto? ¿Por qué allá? Tengo que ser aquí, tengo que ser allá. El no permitirme ser, pues. Entonces creo que lo que, lo que agradezco de mí ahora es ser más compasiva conmigo. Amarme tal cual soy. Poder verme al espejo y decir, hola. Y no verme como, pues, estoy así o estoy allá o cosas así. Crecí con la mentalidad de que no sos suficiente. De que tu físico no es suficiente. O sea, yo, mi familia, mi propia familia, bueno, tías y así, decía, uy, tu cuerpo. Uy, tu forma de ser. Está gordita. O sea, y entonces uno crece en eso y uno se la cree. Y uno, uno aprende. Yo, yo aprendía a amarme a mí misma y a ver lo que merecía a través de unos videos. A través de desoperación personal, a través de amor propio, a través de autoestima. O sea, son cosas que yo no entendía y yo le decía a mi hermana, pero que eso no está bien. O sea, ella me decía, uy, pero que es peor. Y yo, que está bien así. O sea, amarte así. Porque te ves hermosa y eres feliz. Y entonces, son cosas de que es muy difícil. Amarse a un error es difícil. Tiene un gran proceso. Tiene un gran proceso. Es algo que, que me admiro ya en mi etapa adulta, que soy capaz de decir no. Cuando logras esa palabra tan maravillosa, ya comenzas a poner límites. Porque cuando estás en tu niñez, en tu adolescencia, y a veces en tu etapa adulta, siempre andas diciendo sí. Ustedes dicen, ¿Vayan, dánle un beso? Dánle un beso. No sean mancriados. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, pero que tenés que ir! ¿Y qué iba a decir la familia? ¡No, no! ¡Dale la piñata! ¡Y el otro! ¡No, no quiero! Entonces, desde ahí nos enseñan que el no, no es válido. Es como un placer a otras personas. Exacto. Entonces, eso me siento muy orgullosa. Oye, en mi etapa de vuelta. ¡No! El decir, ¡No! ¡No! decir basta no más así que uno comienza a poner límites entonces estoy orgullosa así que casi a mis 40 años estoy como orgullosa de no me vamos con la voz en la última es 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 la última completa la siguiente frase yo deseo que todas las mujeres podamos transformar nuestro futuro yo lo deseo yo lo deseo con toda mi fuerza que las mujeres esas niñas esas adolescentes puedan transformar futuras que puedan tener un camino con oportunidades que puedan sobresalir porque tenemos la capacidad las mujeres somos capaces las mujeres somos fuertes somos valientes somos esa herramienta para poder transformar el camino de otras mujeres pero tenemos que transformar el de nosotros el de nosotras primero y luego vendrán otras generaciones que nos verán como modelo siendo solidarias siendo perseverantes siendo nosotras mismas que nada ni nadie no cambia porque eso es muy importante saber cuál es nuestra esencia y saber hacia dónde queremos llegar para mí eso es lo que yo deseo para los voces no la que es que no fuera a mí siento que eso a quien las mujeres puedan tomar sus propias decisiones el que respeta es su decisión de respete su decisión el que el caminar libremente y no tener esa esa incomodidad de que van a pensar en mí, o estoy bien como no estoy vestida, porque también vamos a ir, o está bien como pienso yo, si siento que la libertad de una mujer es lo que yo deseo. Es lo que yo deseo. Sí, también. Sí, yo cuando escuché esta frase, lo que me venía era, yo deseo libertad, que seamos libres, que podamos soñar con hacer lo que nosotras queramos, que podamos decidir, que podamos usar lo que queramos, que podamos caminar en la calle sin que haya hombres diciéndonos cosas, que podamos sentirnos libres de decir no, que podamos sentirnos libres de decir quiero estudiar comunicaciones, o sea, la libertad, eso es lo que deseo. Y también que no nos subestime, como mujeres a veces piensan que no tenemos como la capacidad de esa situación, realmente que somos muy muy admirables, podemos lograr realmente todo lo que nos propongamos, y eso es algo que amo de las mujeres, porque sí podemos. Sí podemos, así es, sí podemos. Bueno chicas, un gusto conocerlas. Ay guau. Un gusto conocerlas. Aquí, tres generaciones, tres generaciones, y a seguir hacia adelante, a seguir inspirando, ¿verdad? Y a ver dónde estamos, en un año también. Tenemos que reunir otra vez. Qué guay. Me gustó. Gracias, igual. Un gustísimo estar aquí. Un placer. Bueno, nadie está para acá. Un saludo puedes. Ajá. Un placer dulce. Vamos a ver. Salud la vida. Ajá.